Cuando se dirigían desde el municipio de Yondó, Antioquia, hacia Barranca Bermeja, a la altura del puente Guillermo Gaviria Correa, los periodistas John Morales y Carlos Pérez presenciaron el momento en que un ciudadano pretendía acabar con su vida. Narraron lo sucedido. ¿Qué pasó? Nosotros veníamos de Yondó cuando vimos al muchacho en el piso, sentado con la cabeza agachada. Yo le dije a mi compañero, John, mire ese muchacho con la cabeza agachada, así cabizbajo, ¿qué es lo que pasa? ¿Será? ¿Tendrá pensamientos malos? Me dice John, Carlos, devolvámonos, de pronto se quiera tirarse del puente. ¿Eso pensamos, sí o no, John? Nos devolvimos, dimos la vuelta a la moto, subimos. Le preguntamos, venga, amigo, ¿está varado? No, yo no estoy varado. ¿Pero se siente mal? No, no me siento mal, porque está llorando, le demos lágrimas. Y ahora, como hemos dicho, ahí se nos destapó, comenzó a llorar. Nos comentó que llevaba cerca de un año sin trabajo y lamentablemente está pasando problemas con la esposa, con la familia. Entonces fueron dos cosas que lo llevaron a ese tema y como le dijo Carlos, fue impresionante verlo ahí sentado. Eran las 11 de la mañana y verlo ahí sentado llorando fue muy fuerte, ¿no, Carlos? Al acercarse al hombre, quien estaba notoriamente afligido, le dieron palabras de aliento con el fin de que evitara tomar esa decisión. Hicieron el llamado a las unidades del Cuerpo de Humberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes llegaron al sitio para atenderlo. ¿Qué nos tocó hacer? John lo consolaba, mientras que yo cogí el celular, llamé a mi amigo Ronnie Rico de Yariguer. Rorro, venga, necesitamos una ambulancia, a la policía, hay un hombre que quiere acabar con su vida, ayúdenos con eso. Tranquilo, Carlito. Llamó de una vez. Para los periodistas barranqueños, lo sorprendente fue la indiferencia de la gente que, según ellos, pasaban y no se percataban en atender al hombre quien estaba sentado en el andén, bajo la inclemencia del sol y cabizbajo. Por eso hicieron el llamado para siempre ayudar a quien más lo necesite. La gente pasaba y no le importaba nada, eso no debe ser. Cuando veamos a una persona de eso, ¿qué debemos hacer? Lo que hicimos, parar, preguntarle qué le pasa. Vea lo que, gracias a Dios, no ocurrió una tragedia. O sea, es que es muy raro ver a una persona a las 11 de la mañana, en pleno sol, sentada en un andén del puente, llorando. Del puente llorando. O sea, indudablemente el que pasaba lo veía llorando. Y la gente pasaba, como dice Carlos, y ni paró, ni preguntó, ni le ofreció ayuda. El hombre fue trasladado por el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, en donde se encuentra, al parecer, en su casa.